Descubre el lado más divertido de los famosos con Joaquín. Hoy te traigo un experimento que vas a flipar. Que se me ha olvidado todo. A ver si me vas a cortar un dedo. Si me tengo que poner yo esto solo. Joaquín el Novato. Muy pronto estreno en Antena 3.